¿Qué fue de Rebeca Iturbide? Un accidente en su casa la alejó del cine para siempre. Su nombre completo era Rebeca Iturbide Betancur. Nació el 21 de mayo de 1924 en El Paso, Texas. Hija de padres mexicanos, pasó su infancia entre México y Estados Unidos. Estando en México cuando tenía 25 años, su belleza llamó la atención de un reclutador de talentos que la impulsó para que fuera parte del elenco de la cinta Doña Diabla de 1950. La película tuvo muy buena aceptación por parte del público, lo que le permitió continuar con su carrera artística. Ese mismo año participó en la cinta La Mujer que yo amé. En 1951 logró obtener su primer protagónico en la película llamada Pecado. Además tuvo una participación en una de las mejores cintas de Germán Valdés Tintán, El Revoltoso. En la que logró una excelente mancuerna al lado del cómico. Tanto que el siguiente proyecto que harían juntos sería Ay amor, cómo me has puesto. ¿Sabe que le traje estos panecitos a ver si le gustan? Gracias. Algunas de sus participaciones más destacadas en el cine de oro fueron Mujeres sin Mañana de 1951 con Leticia Palma. El señor fotógrafo con Mario Moreno Cantinflas y los tres alegres compadres al lado de Jorge Negrete. Rebeca Iturbide además de trabajar en el cine también incursionó con éxito en el teatro. Además hizo algunos pequeños papeles en su país de origen Estados Unidos, pero no llegó a tener el mismo éxito que en México. En 1976 Rebeca sufrió un accidente que la llevó a alejarse para siempre del mundo escénico. Un día se encontraba en su casa ubicada en Cuernavaca y cayó de un banco de piano que no estaba bien colocado. La caída fue tan fuerte que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Si no los obedecemos, podrían matar a Tommy. Pues su columna resultó fracturada. Este accidente la alejó de todo, ya que necesitó reposo absoluto por varios meses. Por ello se albergó en la casa de una de sus hijas, la periodista Virginia Sendel. Tras más de una década con algunas complicaciones de salud, se mudó a la casa del actor, donde vivió los últimos 12 años de su vida. Ahí se dedicó a hacer repujado y a pintar para después subastar su arte en los bazares. Falleció a los 78 años el 15 de abril del 2003 debido a un paro respiratorio. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.